Y el gobierno de Costa Rica se ha pronunciado reiteradamente de forma individual y en el marco de un bloque de 20 países que hemos asumido una posición crítica, pero también constructiva en el sentido de que no vemos una salida que no sea una salida democrática para ese país y que continúa siendo, creo, una de las pocas cosas que puede decir uno de Venezuela, en el sentido de que es tan fluida la situación y tan complicado el escenario, con una caída muy rápida de las opciones multilaterales en el marco de la OEA, que deploramos, que se ha vuelto difícil, hay que seguir apostando al diálogo. El diálogo no se puede hacer con presos políticos, no se puede hacer si no existen condiciones adecuadas para que el Congreso recupere la soberanía que le corresponde como representación popular y, principalmente, no se puede hacer en un clima de tensionamiento y no de creciente construcción de consensos.